¡Bienvenidos a mi hogar, Dulce Hogar! ¡Hola! Espero que estén muy bien. Hoy les traigo una receta maravillosamente económica, riquísima y muy práctica de hacer. Se trata de unas deliciosas rajas de chile poblano con elote y crema que van a quedar súper cremositas y deliciosas. Si hay alguna vez que mi video te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas y menú que tenemos cada semana. Y estos son los poquitos ingredientes que vamos a utilizar. Una lata de media crema, una lata de elotes amarillos, una cebolla, tres chiles poblanos, sal, pimienta, comino y consomé de pollo. Y ahora sí, vamos a preparar estas deliciosas rajas con elote y crema. Vamos a iniciar tatemando nuestros chiles poblanos. Le pueden poner aceite, no le pueden poner aceite, no hay problema, únicamente que tienen que estar bien negritos, tatemaditos. Aquí hay paciencia, poco a poco. Pueden poner el fuego alto, medio, más o menos, para que no se les queme de más el chile y podamos retirar la piel muy bien. Yo no les puse aceite y no, van a ver ahorita que no batallamos nada en retirarle la piel, únicamente es tenerlos bien tatemados. Se tardan de 15 a 20 minutos más o menos, para que tenga paciencia que eso es lo más tardado de aquí de hacer nuestras preparaciones con los chiles poblanos. Hay que retirar toda la piel y la semilla, hay que limpiarlo muy bien. Ya sacamos dos chiles poblanos que están muy bien tatemados, vamos aquí a poner el tercero porque no me alcanzó. Y vamos a poner aquí el tercero, mientras que se van sudando los otros dos y al final los dejé reposar 15 minutos más. Vamos aquí a reposar 15 minutos más, mientras tanto ustedes pueden hacer un arrocito, partir la cebolla, voy a tener ya todos los ingredientes listos y preparados y organizados para poder hacer estas deliciosas rajas poblanas con elote y crema increíbles. Ya que pasaron 15 minutitos más, ya se sienten muy blanditos, se sienten muy ricos, huelen delicioso y creo que sí van a picar porque huele a chile. Vamos aquí con las manos para que vean que no batallé nada en retirarle la piel, como quiera que ya tengo mi cuchara en mi cuchillo para apoyarme en caso de que se batalle. Usted no se preocupe aquí despacio, usted aquí hágalo despacio, tranquila, cómoda, porque es una preparación, esto es lo más tardado de la preparación, ¿ok? Vamos a partir aquí el chilito porque vamos a retirar todas nuestras semillitas, todas las más posibles hay que retirarlas, despacio, tranquila, recuerden que vamos a hacerlo en rajas, entonces yo aquí ya lo voy a quitar el pitón, despacio, abarquen toda la cantidad de chile, la mayor que puedan, dejen el pitóncito bien limpio, miren aquí quedan unas semillitas, hay que limpiarlas, las hebritas también, ya que está lo más limpio posible hay que hacerlo en rajas, aquí es de su preferencia, el tamaño de rajita que ustedes quieren, si van a ponerlo en taquitos o en sopes o en gorditas, les recomiendo que les hagan otro cortecito a la mitad, que sea raja y un cortecito más, ¿ok? para que estén más, más ad hoc para que ustedes rellenen sus gorditas o sus sopesitos o sus tacos, vámonos con la cebolla, la cebolla hay que partirla, más o menos en juliana y de juliana otras dos, para que no esté tan gruesa ni tan larga y poder comer a gusto, estas ricas rajas poblanas con crema y elotitos amarillos, bien sabroso y delicioso. Oye, ahora ya que yo tengo elote natural, bueno, nada más cósanlo bien y póngaselo aquí y también sabe delicioso, increíble, a mí me gustó este tipo de elote porque es el contraste del color. Ok, ya que terminamos toda nuestra cebolla, vamos a poner aquí nuestro sartén a calentar junto con una cucharadita y media de aceite, aquí cálele más o menos, no necesitamos mucho aceite. Con este aceite vamos a dorar todo, la cebolla hay que separarla bien, vamos a dorarla tantito, ya que esté media transparente vamos a poner las rajas poblanas. Para que también se empiecen a impregnar de ese olor, sabor que da la cebolla, que es increíble el olor que ya está aquí transmitiendo esta deliciosa receta, vamos a ponerle dos cucharaditas de ajo en polvo. Y aquí es consideración de cada quien, yo voy a usar ajo en polvo, pimienta, tantita pimienta, media cucharadita de mis cucharaditas chiquitas, ok, que es chiquita o una pizquita o dos pizquitas con sus manitas. Y vamos a poner sal, de una a dos cucharaditas chiquitas de sal, para que esté bien sazonado porque ya no vamos a sazonar. Medio cubito de consomé de pollo o una cucharadita de consomé de polvo, de pollo en polvo. Y vamos a mezclar, a menear aquí nuestros sabores, nuestros olores, la cebolla, el chile, porque ya viene el elotito también para que se empiecen a impregnar todos los sabores. La cebolla es de veras, de veras, que huele magnífico aquí, increíble, ya se me hizo la tripa aquí bien sabroso, ya que tengo mucha hambre. Y miren, vamos aquí a poner los elotitos, vamos a menear, a mezclar, a que se dore todo, a que se empiece a calentar los elotes porque vienen directo de la lata. Y vamos a poner, déjenlos pasar cinco minutitos, ok, pero aquí con la magia de la edición es menos. Entonces aquí vamos a poner la crema, la media crema. Esta es una crema que no trae sabor, por eso les hice mucho hincapié en sazonar bien antes. Esta crema va a hacerlas cremositas, sabrosas, deliciosas, con un toque bien sabroso, bien increíble. No quedan, quedan perfectas, no quedan aguaditas, no quedan, no quedan resecas, quedan ideal, es sabrosísimo. Ya cuando estén hirviendo, las vamos a dejar hervir diez minutitos y las apagamos y hay que reposarlas. Siempre, siempre les digo en mis preparaciones que hay que reposar toda la comida, sabe mejor, se impregnan y todos los sabores se hacen maravillosos, se unen y es increíble. Aquí ya está hirviendo, vamos a darle diez minutos más y recuerden que hay que apagarlo. Aquí se ve increíble, se fija en el contraste de colores, blanco, amarillo, verde, es increíble el contraste de colores y huele maravillosamente increíble también. Extremadamente sabroso, extremadamente delicioso que es esta receta, con tostadas, con tostadas deshidratadas, con tortillas, mandalos de lonche, con un espagueti, con una sopita de arroz. Que aquí yo estoy haciendo una sopita de arroz roja para contrastar los colores también, también para alguna fiesta, para algún evento, para no llegar con las manos vacías. Este tipo de rajas de platillos es increíble. Pueden llevar también su arrocito sencillo y simple. Yo al arroz siempre le pongo con somate, no le pongo tomate porque a mí se me revienta muy fácil el arroz con el tomate. Entonces, a mí no me gusta el arroz más socotudo, me gusta con el granito bien, bien, bien firme. Así es como yo hago el arroz, sencillo, fácil, lo doro hasta que esté cambiando de color a color, cremita. Le pongo el agua, el agua es una de arroz por dos de agua y tantito más, un dedito más de agua. ¿Por qué? Porque toda esta preparación que llevamos se empieza a evaporar el agua y necesariamente necesita el arroz dos tazas de agua. Y 20 minutos después ya está listo este maravilloso arroz. Y miren, vamos a servir, ya lo tengo aquí servido en los platos el arroz y vamos a servir nuestras rajas poblanas. Increíble que huelen, les encantó a mi familia, espero que también a la suya les encante, les guste mucho. Yo las acompañé con tostadas y con tortillas de harina. Bien sabrosas y deliciosas. ¿Qué tal? Quedaron cremositas, bien ricas para tacos, para el lonche con arrocito, con lo que ustedes gusten. Es ideal para una taquiza, para llevar de picnic, para este calor, para llevar en unas albercas. Increíble para el frío, para el calor, para cualquiera. Esta receta es increíble. Yo aquí me quedo en nuestra cocina de Mi Hogar Dulce Hogar. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.